Aumenta la preocupación en nuestro país por los pinchazos para provocar sumisión química. Las denuncias se repiten y el 90% de las jóvenes reconoce que tiene miedo de sufrir una agresión sexual cuando sale de fiesta. Según un estudio de la Universidad de Málaga, el 23% de las chicas conoce alguna persona a la que le han drogado para abusar sexualmente de ella. La droga era en su viaje de fin de curso. Nosotras estábamos en una discoteca y yo me noté que me pinchaban en el brazo. Creía que me habían quemado. A los pocos minutos se empezó a notar un agotamiento extremo. Me quedé dormida profundamente, mis amigas me vieron y nos fuimos al hotel. Le habían inyectado burundanga. La gente tiene que saberlo porque yo no tenía ni idea. A esta menor le ocurrió en Malta, pero en las últimas semanas aquí se han disparado las denuncias por sumisión química. Según un estudio de la Universidad de Málaga, el 23% de las chicas conoce a alguna persona a la que han drogado para abusar sexualmente de ella. Uno de cada diez jóvenes cree que alguien ha vertido alguna vez en su bebida una sustancia para manipularlo. Al 90% de las mujeres cuando salen de fiesta les preocupa el riesgo de sufrir un episodio de violencia sexual. Para la mayoría de los hombres no es una preocupación. Al 90% de las mujeres cuando salen de fiesta les preocupa el riesgo de sufrir el riesgo de sufrir el riesgo de sufrir el riesgo de sufrir el riesgo.